Este fin de semana tendremos cielo nuboso que podría llegar a dejar alguna precipitación en forma de nieve en la jornada del domingo a partir del mediodía. El lunes la probabilidad de lluvias es muy alta. En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán hasta los 8 grados del próximo lunes y las mínimas también sufren un ligero aumento coincidiendo en el día, llegando a los 0 grados. Las rachas de viento de estos días serán moderadas de componente oeste. Para el sábado comenzará la jornada con cielo nublado acompañado del sol. Los termómetros registrarán 3 grados de máxima y menos 4 grados de mínima. Las rachas serán de 25 km hora de componente oeste. Y el domingo el sol se abrirá paso entre las nubes que a partir del mediodía podría traer nieve situada a la cota por encima de los 800 metros. El mercurio oscilará entre los 5 grados de temperatura máxima y el grado bajo cero de mínima. Las rachas de viento continúan en 25 km hora de componente oeste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.